Bienvenido a nuestro programa dedicado al Ceder de Pesaj por Henry Faradí. Manishtaná, las cuatro preguntas de esa noche. En el corazón de las tradiciones judías, el Ceder de Pesaj ocupa un lugar especial, marcando la conmemoración de la salida de los israelitas de Egipto y celebrando así su nueva libertad. En el centro de esta celebración está el Manishtaná, un conjunto de cuatro preguntas cantadas que abren una parte crucial del Ceder. Tradicionalmente formulabas por el miembro más joven de la familia, estas preguntas no son meramente retóricas, son el vehículo de una pedagogía milenaria diseñada para despertar la curiosidad de los más jóvenes y fomentar su participación activa. La primera pregunta se refiere al panásimo, o matzá, que se come esa noche, recordándonos la prisa con la que nuestros antepasados tuvieron que salir de Egipto, sin ni siquiera tener tiempo de dejar fermentar el pan. La segunda pregunta se refiere a las hierbas amargas, símbolo de la amargura de la esclavitud sufrida por los israelitas bajo el yugo egipcio. Luego hay preguntas sobre la doble inmersión, una práctica inusual que tiene sus raíces en las tradiciones y rituales de Pesaj, y sobre la posición reclinada adoptada durante la comida, un signo distintivo de libertad y distinción de la postura servil impuesta por la esclavitud. Manishtana compromete a cada participante en una profunda reflexión sobre los temas de la libertad, la memoria y la transmisión. Al responder a estas preguntas, los adultos no se limitan a enseñar historia, sino que perpetúan una cadena de transmisión de la fe, la cultura y la identidad judías. Cada pregunta y cada respuesta refuerza el vínculo entre generaciones, garantizando que la memoria de la liberación permanezca viva y relevante, incluso milenios después de los acontecimientos que conmemoran. Manishtana simboliza la esencia misma de la Pascua judía, un momento de cuestionamiento, aprendizaje y gratitud por la libertad, y los valores transmitidos de generación en generación. El CEDEL se convierte en un espacio donde las historias del pasado cobran vida, alimentando las mentes y los corazones, y donde la libertad recién descubierta se celebra con alegría y gratitud. No olvides suscribirse para no perderse ningún episodio de nuestro podcast. Hasta la próxima, para otra inmersión, la riqueza de las fiestas judías.